Tú no has de saber que ya viví esta situación Por mis sueños quise luchar Y al final yo me pude levantar Como lo hace siempre un soñador No hay nada igual No hay nada igual Yo juro protegerte No hay nada igual Un tiempo atrás yo no sabía nada de ti Pequeña me sentí Pero con tus cuentos siempre era feliz Y así huyendo con pasión Me imaginaba que los protagonizaba yo Y al final fuiste tú mi inspiración Te convertiste en héroe para mí No hay nada igual No hay nada igual Por mí y por mi pueblo Yo los amaré Muero por saber de ti amas Yo y un deseo Del mismo modo En ti veo algo similar Tardaste el tiempo ¿Cuánto lo siento? Yo solo deseo Nuestro nuevo comienzo Nos lo merecemos No nos separaremos Pues al final Pues al final Yo te lejo sin dudar Te acompañaré como nadie lo hará Que impediría No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual Doy gracias por tenerte No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual Verde la vida Hoy mañana Nosotros nos debemos �� Gracias.